En esta oportunidad a mi grupo y a mi persona nos ha tocado hablar sobre el tema de las tablas. Voy a empezar primero hablándoles sobre el concepto. Aquí tenemos el concepto. Una tabla está formada por celdas y pocasías que a su vez están agrupadas por filas y columnas. En cada casilla se puede insertar texto, gráfico, números, etc. Las tablas nos permiten organizar la información en filas y columnas, de forma que se puedan realizar operaciones y tratamientos sobre estas mismas. Por ejemplo, para ordenar el valor de los datos de una columna o para ordenar una lista de nombres. Otra utilidad que se le da a las tablas es uso para mejorar el diseño de un documento, ya que con su facilidad de distribuir los textos y los tráficos en sus casillas. Vemos que esta manera de organizar los datos es superior a las tabulaciones u otros métodos conocidos. Después de haber hablado sobre el concepto, empezaremos con creación de tablas. Para crear una tabla existen tres formas equivalentes de poder crearlas y todas se encuentran en la pestaña insertar. Vamos a empezar con el primer paso. El primer paso para crear es hacer clic en una cuadrícula. Aquí vemos la cuadrícula. Cada cuadrícula será la cantidad de la misma tabla que grabamos. La segunda opción es hacer clic en el botón insertar tabla. Allí nos mostrará una ventana donde podemos determinar las cantidades de las filas y columnas que podemos llevar. La tercera opción. La tercera opción es dibujar la tabla. Ahí podemos dimensionar la tabla con la ayuda del mouse. Yo te bendiga. Muy buenas tardes, compañeros. Que el señor no te diga, bueno, a continuación voy a hablar acerca de las herramientas de tabla. Dentro de las herramientas de tabla hay dos puntos. En uno está la presentación y en la otra pestaña está el diseño. Vamos a hacer clic y vamos a abrir esta ventana de presentación. Dentro de esta va a estar la de limpar bordes. En esto vamos a poder coger uno de los puntos que es el lápiz. Una de las herramientas básicas para poder dibujar por medio del mouse. Vamos a poder crear con esta. Con el lápiz vamos a dibujar la sección, las celdas. Las celdas y para esto hay que tomar en cuenta los números y las letras según corresponden al número de celdas que queramos hacer. Ahora, el segundo punto es el borrador. El borrador es un complemento del lápiz muy necesario con el cual solamente basta seleccionar la fila de la celda que queramos borrar y automáticamente se borrará esta. El tercer punto es estilo de línea y grosor de línea. Bueno, con esta herramienta básica, esta es una de las más importantes puesto que con esto podemos adecuar el tamaño de la línea.